Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Voy a compartir la última presentación de la jornada. No sé si es algo positivo o negativo que me han dado esta oportunidad de clausurar estas jornadas que están siendo la verdad muy interesantes, es verdad que muy intensas, pero bueno. Bueno, pues nada, muchas de las cosas que voy a contar ahora, pues lo hemos estado hablando a lo largo de la mañana, pero bueno, yo creo que no va a durar media hora mi presentación, pero incluso a lo mejor lo agradecéis porque veo que hay muchísimas preguntas en el foro. Bueno, pues bueno, ¿qué voy a contar? La entera operabilidad de los sistemas en sí es el interfaz único, que ya lo hemos comentado, pues un poco el diagrama de interacción, qué premisas hemos tenido que tener en cuenta, cómo se va a hacer la autenticación y el acceso entre esos sistemas, la importación del REI y del QE por parte de las aplicaciones comerciales, un poco de arquitectura y estructura del interfaz. Ahí no he hablado mucho porque, bueno, yo creo que tampoco andar en temas técnicos va a aportar muchísimo valor. Y bueno, los requisitos previos para poder hacer esta integración de sistemas y lo que hemos comentado antes del entorno de integración, ¿vale? Bueno, pues nada, comenzamos. El diagrama de integración. Bueno, pues os voy a poner lo mismo que os he puesto de avisa al principio. Un poco no es estricto el artículo 10.3 del Real Decreto, he hecho ahí un poco un mix, pero bueno, básicamente lo que dice es que el agricultor podrá utilizar los sistemas informáticos de la administración o cualquier otro sistema informático de su elección. ¿Eso qué quiere decir? Que a tal efecto las autoridades competentes tendrán que desarrollar los interfaces y servicios para permitir esa comunicación. ¿Qué quiere decir? Que las comunidades autónomas tienen que desarrollar unos servicios para que estas aplicaciones comerciales se puedan integrar. Pero en general, ¿cómo? Bueno, pues dentro del Real Decreto lo que dice es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la cual pertenecemos el FEMA, pues se podrán de acuerdo con las comunidades autónomas para establecer cómo hay que presentar por parte de las comunidades autónomas esos servicios y esos interfaces a las aplicaciones comerciales. ¿Esto qué quiere decir? A mí me gustan unos diagramas muy esquemáticos para que quede claro. El titular de la explotación podrá decidir si utiliza el cuaderno de explotación de la comunidad autónoma o podrá utilizar un cuaderno digital de iniciativa privada. La imagen que pongo arriba de cuaderno digital me estoy refiriendo a una aplicación comercial. Aunque crezca una señora en el campo con una tablet, lo que quiero decir es una aplicación comercial y tendrá libre elección. No va a haber, es que he visto una pregunta en el chat, el agricultor podrá utilizar ambos cuadernos. Lo que pasa es que yo entiendo que a lo mejor es un poco lixo, pero que no va a haber ningún bloqueo por parte de ninguna de las dos aplicaciones de esto. Pero claro, se tendrá que tener bien claro dónde está volcando la información en el agregultor. Pero a día de hoy no se tiene establecido que haya ningún tipo de bloqueo. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que el titular puede elegir tanto el cuaderno de la comunidad autónoma como el cuaderno de iniciativa privada. ¿Qué pasa? Que claro, el cuaderno de iniciativa privada aisladamente no puede hacer nada. El cuaderno de iniciativa privada tiene que integrarse. Primero con el registro autonómico, porque se tiene que traer la información actualizada de la explotación y luego cuando él en su aplicación rellene toda la información del contenido mínimo que se le exige, luego volver a volcar esa información al cuaderno de explotación de la comunidad autónoma. Es decir, el cuaderno de iniciativa privada no puede trabajar por sí misma y necesita integrarse al menos con esos dos servicios. Tanto el servicio que proporciona el registro autonómico como el cuaderno autonómico. ¿Qué pasa? Claro, yo soy una empresa desarrolladora de un cuaderno de iniciativa privada y digo, claro, si yo me integro con una comunidad autónoma tengo que hacer un desarrollo y si me integro con otra comunidad autónoma porque quiero proporcionar mi herramienta de cuaderno de explotación privado, voy a tener que hacer desarrollos distintos si el titular de la explotación es de una comunidad autónoma no? Pues obviamente ahí viene el interfaz único. Lo que se establece en el Real Decreto es que el cuaderno de iniciativa privada va a tener un interfaz único para integrarse con los distintos cuadernos y registros de las distintas comunidades autónomas. Así dicho, parece fácil, realmente luego tiene bastante, digamos, bastante dificultad porque, como bien saben, son 17 comunidades autónomas y hay que establecer no solo el contenido de información mínima, que eso está reglamentado y es el que es, pero claro, hay muchísima parte de seguridad, de arquitectura tecnológica, de validaciones y demás que hay que articular. Entonces, el interfaz único es intentar que los cuadernos de iniciativa privada tengan el impacto mínimo, obviamente impacto nulo no hay porque obviamente en la comunidad autónoma el cuaderno de iniciativa privada cuando llame a una comunidad autónoma tendrá que llamar y poner la información de los servicios que ponga la comunidad autónoma 1 y luego se llama la comunidad autónoma 2 tendrá que poner en su aplicación la dirección de esos servicios para poder integrarse. Obviamente no es interfaz único a nivel nacional, es a 17 comunidades autónomas, pero que sí que la información a nivel de seguridad y la arquitectura va a ser la misma. ¿Qué premisas se han establecido con este interfaz único? Pues un poco lo que he dicho, el interfaz único es independiente de la comunicación, de la comunidad autónoma y eso es así, es la información que se envíe y la validación y los códigos de error van a ser exactamente igual independientemente de que el cuaderno comercial de iniciativa privada esté en una comunidad autónoma o en otra. Que partimos que las de las directrices de aspectos técnicos las establece el mapa en coordinación de las comunidades autónomas. Esto ha sido una labor que desde el año pasado, desde el FEGA, nos hemos ido reuniendo con los departamentos informáticos de todas las comunidades autónomas, les hemos hecho una propuesta de ese interfaz único. Especialmente ha sido más complicado establecer el nivel de seguridad porque no todas las comunidades autónomas pues tienen los mismos protocolos de seguridad ni los mismos niveles de seguridad y bueno, hemos llegado a un acuerdo y luego los desarrollos tienen que estar altamente coordinados entre las comunidades autónomas. Pero os digo más, si yo me vuelvo a la presentación anterior, ¿qué pasa si por algún motivo este interfaz único, que estará en producción el 1 de julio, a lo largo del tiempo se decide que ese interfaz único tiene que recabar otra información que se considere mínima o no se considere mínima, cualquier cambio, me da igual el cariz del cambio. Eso que supone que tenemos que coordinarnos con todas las comunidades autónomas para decir, a partir del 1 del mes tanto del año tanto, todos los cuadernos y los registros de explotaciones tienen que dar el servicio según la modificación de ese interfaz único. Pero no solo las 17 comunidades autónomas, es que también los cuadernos de iniciativa privada tendrán que hacer sus adaptaciones a las aplicaciones para decir, ojito, a partir del 1 del mes del año si tú me estabas llamando o solicitando estos datos te va a dar error porque va a haber una evolución. Luego, aquí realmente existe una fuerte, fuerte componente de coordinación no solo entre las comunidades autónomas sino con todos los desarrollos de los cuadernos de iniciativa privada. Creo que es entendible lo que quiero decir. Entonces, alto desarrollo, alto grado de coordinación, tenemos que coordinarnos a uno, todas las 17 comunidades autónomas con las N herramientas de iniciativa privada. Obviamente habrá cambios que a lo mejor se pueden hacer para que sea transparente para los desarrollos y así lo intentaremos gestionar desde el FEGA y desde el MAPA, pero claro, obviamente a lo mejor hay unos cambios que a lo mejor me estoy poniendo en el peor de los escenarios que a lo largo del tiempo no hay ninguna modificación que afecte de manera tan importante, pero si lo hay, bueno, pues es que son muchos los integrantes en esta integración, en este escenario. Bueno, como os he comentado, uno de los temas un poco que más estuvimos gestionando es el tema de seguridad de la integración entre aplicaciones. Quiero que quede claro que este sistema de autenticación me estoy refiriendo a cuaderno de iniciativa privada que tiene que llamar o bien al registro autonómico o bien al cuaderno autonómico. ¿Con qué nivel de seguridad? Bueno, pues ahí, claro, hemos tenido que ir a un mecanismo de autenticación seguro, porque esa información que tiene datos de carácter personal y que es el propietario de esos datos es el agricultor. Entonces, hemos ido hacia un uso de certificados electrónicos entre los cuadernos, entre las aplicaciones, y hemos seguido los requisitos de seguridad que se marcan dentro del esquema nacional de seguridad en el nivel medio. ¿Por qué en el nivel medio? Porque si bien había comunidades autónomas que estaban en el nivel básico, había comunidades autónomas que estaban en el nivel medio, con lo cual hemos ido al máximo nivel de seguridad que exige el esquema nacional de seguridad en el nivel medio. Con lo cual estamos garantizando que en esta llamada desde el cuaderno de iniciativa privada hacia los cuadernos y los registros se garantice la confidencialidad de los datos, luego para que los titulares de las explotaciones tengan la certeza de que no va a haber una fuga de información por las llamadas que hace la aplicación que decidan utilizar de iniciativa privada hacia los componentes autonómicos. Bueno, en estas llamadas que he puesto al principio de que el cuaderno de iniciativa privada se traen los datos de las explotaciones en el registro, se podrán traer los datos de explotaciones siempre que se encuentren en estado inscritas. Eso, bueno, pues será una de las validaciones que hagamos a la hora de cuando se llame al servicio de los registros. Luego, por parte de los cuadernos, pues podrán volcar actividades nuevas, desde el CUE comercial al CUE de la comunidad autónoma, modificar las ya existentes. Y un dato que me parece interesante y que se tenga muy claro, que es que una vez que la actividad se haya volcado desde los cuadernos de las comunidades autónomas o desde la comunidad autónoma a CIES, esa actividad ya no se va a poder modificar porque ya estará consolidada con CIES, con lo cual será una otra de las validaciones que pondremos en los servicios que ofrezcan las comunidades autónomas a través de sus registros, en este caso en sus cuadernos. Y, bueno, lo que sí que les vamos a permitir es que cuando un cuaderno de iniciativa privada llame al cuaderno de la comunidad autónoma, se le dirá que la llamada ha sido correcta porque tenga los datos, pero luego se hará un volcado a posteriori, con lo cual los cuadernos comerciales podrán llamar por ese volcado y preguntar si ha sido exitoso o no. Todo eso estará muy bien documentado y será documentación que proporcionemos a todas las empresas que desarrollen el software, que son los que tendrán que, dentro del código del desarrollo de la aplicación, pues integrar todo ese tipo de validaciones. Bueno, arquitectura y estructura del interfaz, aquí la verdad, bueno, esto es un diagrama a muy bajo nivel que ya lo habéis visto en varias diapositivas, con lo cual paso a esto. Que este interfaz, estos servicios que van a proporcionar las comunidades autónomas serán servicios web, tanto la integración con el cuaderno como con el registro. El formato de información es JSON y quiero transmitiros a través de esta diapositiva, que son requisitos técnicos muy ampliamente extendidos, que están validados, que no va a suponer para cualquier empresa de desarrollo de software que tenga mínimamente cierta experiencia en desarrollos. La tecnología que les estamos ofreciendo con el interfaz único no va a ser una cortapisa. No estamos reduciendo las posibilidades a las iniciativas privadas para desarrollar los cuadernos de iniciativa privada. Estamos ofreciendo cosas que son muy extendidas, que son muy usadas y que en el mercado ahí está ampliamente extendido, con lo cual no estamos cerrando la oferta de estas aplicaciones comerciales. Bueno, integración de sistemas. Requisitos previos. Bueno, esto os lo ha comentado un poco David. Claro, ¿qué van a hacer estos servicios cuando le llame un cuaderno de iniciativa privada? Pues va a tener que hacer una serie de validaciones porque, claro, les va a dar. Lo primero que va a hacer el cuaderno de iniciativa privada es llamar al registro de explotaciones de la comunidad autónoma y se va a descargar una serie de datos. Esa serie de datos ya pertenecen al agricultor. Luego, tenemos que tener una certeza de que el cuaderno de iniciativa privada tiene todas las autorizaciones todas las autorizaciones necesarias para que el registro de explotaciones de la comunidad autónoma le envíe esa información. Luego, ¿qué cosas hay que hacer previamente para que un cuaderno de iniciativa privada llame a los sistemas autonómicos? Pues el juez comercial deberá estar autorizado a través de la autenticación requerida por la comunidad autónoma. Ahí es lo que ha dicho David. Se está trabajando en una serie de modelos que luego yo en la siguiente diapositiva pero lo primero que tiene que saber la comunidad autónoma es sí, cuaderno comercial te voy a permitir que me llames a mis servicios que estoy proporcionando. Esa es la primera autorización. Luego, el titular de la explotación tiene que tener una autorización expresa para que la entidad gestora que utilice ese cuaderno comercial gestione su cuaderno y eso es otra de las validaciones que se van a poner. Con lo cual, cuando se llame hará una validación de titular de la explotación entidad gestora aplicación comercial. Bueno, esto lo pongo en la siguiente. Si esa tupla no se cumple no se va a volcar información al cuaderno porque se entiende que no se tienen las autorizaciones mínimas y requisitos indispensables para que a nivel de seguridad se pueda volcar esa información. Bueno, obviamente, para volcarnos datos del registro pues lo que he dicho que la explotación tiene que estar inscrita y nada, si no hay un cuaderno en el cuaderno autonómico pues se dará de alta. En la siguiente diapositiva un poco lo que he dicho el servicio web de las comunidades autónomas no va a devolver ningún dato si no ha habido anteriormente a que el cuaderno de iniciativa privado llame a los servidores una autorización expresa del agricultor a la entidad gestora y que esa herramienta comercial a la entidad gestora no se haya dado la autorización por parte de las comunidades autónomas para poder utilizar sus servicios. Bueno, y lo que pongo a continuación que se está trabajando en unos modelos que claro se está trabajando en unos modelos eso no quiere decir que luego bueno, esto es una opinión mía que cada comunidad autónoma los utilice o no ya es una cuestión entiendo que darán instrucciones cada comunidad autónoma. Claro, lo que he estado pensando antes que me he quedado un poco pensando es que claro todas estas autorizaciones son a nivel de comunidad autónoma son una entidad gestora una herramienta comercial que quiera porque ha recabado la autorización expresa de varios agricultores de varias comunidades autónomas tendrán que ir a cada comunidad autónoma para que les autorecen a hacer el uso de ese sistema ¿vale? Espero que eso quede claro. Y bueno el entorno de integración pues un poco lo que ha comentado antes David desde el FEGA pues obviamente vimos un muy interesante yo que trabajo en el departamento de informática pues si yo tuviera que desarrollar una aplicación y me dijeran bueno a partir del 1 de julio tú tienes que llamar a este servicio en una comunidad autónoma a este servicio a otro y otro aunque sea el mismo y tal pues yo diría pues bastante complicado si no me dejáis hacer unas mínimas pruebas de integración de que veo que mi aplicación está desarrollada bien que estoy gestionando bien las validaciones todos los códigos de error y demás así que bueno el FEGA se ha embarcado en proporcionar a las empresas desarrolladoras un entorno de integración este entorno de integración en el que bueno dentro de poco a través de bueno de David estamos organizando para hacer un listado de empresas y contactos informáticos para poder gestionar esto está dirigido a personal que va a desarrollar el que va a llamar al servicio web el que va a generar el JSON y nos va a llamar o sea que es un entorno de prueba informática vale lo que vamos a hacer es que como vamos a dar un entorno pues vamos a recabar qué herramientas digitales quieren hacer uso de ese entorno de integración luego vamos a poner a disposición de las herramientas digitales pero bajo solicitud de expresar no vamos a poner un servicio web que pudiera acceder todo el mundo sino que bueno vamos a replicar cómo sería en el entorno productivo a partir del 1 de julio y por último pues el calendario provisional es que en junio estará este entorno de integración primeros de junio porque claro a primeros de julio ya tienen que estar en producción luego vamos a tener al menos las herramientas comerciales un mes para poder hacer esta integración ¿qué alcance tiene este entorno de integración? pues soporte técnico como apoya la integración ¿qué intención tenemos desde el FEGA? pues intentar mantener este entorno de integración a lo largo del tiempo ¿por qué? por lo que he comentado antes yo espero que no haya muchos cambios en el interfaz pero si hubiera cambios en el interfaz estas aplicaciones tendrían que volver a probar que los cambios que proponemos en el interfaz único y los han gestionado bien o bueno imaginaros que hay una una empresa de desarrollo de software que decide en octubre que quiere desarrollar un cuaderno de explotaciones de iniciativa privada pues les tenemos que dar las mismas oportunidades que hemos dado a las empresas que están actualmente y que van a van a integrarse con el interfaz único y por mi pero Gracias.